La historia de Juan Gabriel, ¿qué creen? Pronto verá la luz con un documental dirigido por María José Cuevas. Aquí la pregunta es, ¿cuenta con los permisos del heredero? Que ya ven que le gusta armarla de tos. ¿Y qué descubriremos del divo de Juárez? Esa es otra pregunta interesante. Vamos a ver. Yo no me estoy metiendo en ningún momento como en el lado más, digamos, amarillista de Juan Gabriel. Es más recordar el legado, ¿no? Que creo que es importantísimo. Además responde si existieron restricciones legales con la familia del divo de Juárez, en específico con su hijo Iván Aguilera. Ya cerró por completo todos los temas legales, ¿no? Los derechos de autor. No, o sea, eso todo lo ve la parte de producción, ¿no? Yo me estoy enfocando a la parte creativa y a encontrar la historia. Este, que queremos contar. María José Cuevas, quien también dirigió el documental Bellas de Noche, en el que reunió a Lynn May, Olga Briskin, la princesa Yamal, Rosy Mendoza y Wanda Seux, recuerda a la distancia la gran amistad que forjó con las BDs. Creo que Bellas de Noche a todas les dio otra vez el foco, pero desde un lado muy humano, ¿no? Desde quitarnos todo el morbo, desde quitarnos toda la parte de señalar lo decadente o señalar que si tienen muchas cirugías, que si ya envejecieron, ¿no? María José Cuevas está nominada a los premios Ariel por el documental La Dama del Silencio, en el que investigó sobre la asesina serial Juana Barraza Samperio, conocida como La Mata Viejitas. Hay una línea ahí muy rara en donde no vemos que detrás de eso hay familias, en el caso de Juana Barraza, 49 familias, en donde su familiar murió de una manera muy trágica. Y ese es un gran trabajo, de hecho, si no lo han visto, dénse la oportunidad, que además yo no sé por qué ese documental no ha servido para lograr sacar de la cárcel a una mujer que sigue encerrada porque la señalaron como La Mata Viejitas y no era ella. Y sigue encerrada. Como tantos que por tener a un culpable, al primero que se les ocurre, como pasó con Paula Durante, los encierran y luego ahí los dejan. Pero ella sigue en la cárcel. Ahora, habrá que ver qué cosas nuevas nos da con este documental de Juan Gabriel porque recordemos que él hizo una serie contando todo de viva voz. María José Cuevas, la verdad, es muy buena. Es maravillosa. Investiga, hace grandes investigaciones, así que yo espero que sea, como dices, otra parte y no lo mismo que vimos de la serie. Así es. Seguramente debe mostrar otra perspectiva, ¿no?, del vivo de Juárez. ¿Cómo le quitaron sus casas, por ejemplo? Oigan, ¿no?, sería una parte interesante. O, tristemente, ¿cómo la regaló? O, ¿cómo confió? Exacto, y varias cositas. Y no se las han regresado. Ni se las, no, pues, ya no puede. Ya ni se las van a regresar. No, pero a la más hereditaria, ¿no?, o al hijo. Ah, bueno, sí. Exacto.